hola otra vez aquí está bm o toda otra vez con la serie de buscadores de tesoros yo soy tan cham yo soy yo que diga lo que quiera decir y esto es el del scroll y vamos a a buscar el tesorito hay en de san que sería el segundo segundo mapeado grande está al lado de la ciudad ya lo veréis que está en la cascada al lado de la ciudad busquen vuestro mapilla que os tiene que haber dado en la pre-order y aquí en este mapa hemos encontrado en este mapeado hemos encontrado otro mapa de tesoro y aún no hemos buscado el tesoro ya lo buscaremos y lo grabaremos aquí también lo encontraste es tú no miley sí sí aquí bueno no sé dónde encontré el mapa realmente no hay el mapa lo encontré el cofre una caja el caballo que se llama guaju guaju este caballo se llama como tú bueno y se trata de la búsqueda del tesorillo se trata de localizar el decorado que se han pintado en un mapita tenéis que llevar el mapa con vosotros y algo hay indicativo no que bueno tienes que pasar por allí haberte quedado la copa un lado un río lo que sea lo que te ponen ahí en el dibujito que mirarlo desde un punto de vista particular si no no y luego poseeis la equis marca el lugar siempre tenéis que llevar el mapa con vosotros si no 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 encontráis el tesoro y os quitarán el mapa una vez que encontréis el cofre ahí se ve al lado del arbolito debería estar la piedra de ésta que siempre que la se carga el caballo encima de la piedra ya no vale ya no vale ya sólo dioses te dicen que dice y va a hacer con esto vengo rascando vengo de la vajilla está muy encantador para buscar tesoros ahora ya sé que son estos bultos y muy directo a los bultos si primeros vídeos había ahí decisión mira está el mapa ellos no enseñó que estaba para luego señores que no estaba pero hay tantos que no se van a ir bien y a qué cofre azul o azul mira dos armas y armaduras pesadas azulita y ahora ya que este tío que me lo quita qué rico que hemos pasado miedo ahí eh hemos pasado miedo que miedo hemos pasado pero quitan las cosas bueno que miedo pues ahí lo veis el mapa ya no está si no queréis buscarlo vosotros pues mira y este es el otro que este es el otro mapa que encontrar aquí bueno pues ya iremos encontrándolos no vaya si no tenéis los mapas no vayáis que se acaba la película y no la llevo muy rápido si no venga hasta la próxima